Saludos amigos, muy buenas noches. Arrancamos, iniciamos ya con esta cobertura de los Juegos Panamericanos Santiago-Chile 2023. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peñagome, rumbo a Chile, para dar cobertura de principio a fin a esta justa continental, que precisamente las delegaciones dominicanas de tiro y gimnasia ya se encuentran en la Villa Panamericana, donde hoy fue realizada la ceremonia de abanderamiento, donde nuestra bandera tricolor estuvo volando, enarbolando allí por todo lo alto, con grandes expectativas de superar las medallas que se obtuvieron en Lima 2019. Nosotros estaremos llevándoles todas las incidencias de esos Juegos Panamericanos a través de nuestras diferentes emisiones de Telenoticias West Vertina y también en nuestra emisión estelar y hora cero. Con estas informaciones me despido. Un abrazo. Buenas noches.